Tarremoco Girardot Girardot está llena de grandes artistas. Alirio es conocido en el mundo artístico como Tarremoco, un girardoteño que ha hecho reír a miles de nosotros con su buen sentido del humor criollo. Hoy me siento orgulloso de este gran artista girardoteño, pero la vida no es fácil. Para él ha sido operado en varias ocasiones. La última cirugía es la de su ojo. Hoy necesita la ayuda de todos nosotros los de buen corazón. Hoy me lo encontré en el centro de Girardot y me dijo que necesita de nuestra ayuda. Tarremoco es un personaje muy particular en Girardot. Es habitual verlo en las calles tocando su batería a cambio de unas monedas. Ahora se le ve en la tertulia musical todos los fines de semana, acompañado con su batería a los cantantes. Es muy simpático y cuando no se le ve, lo extrañamos. La tertulia es un sitio bastante divertido y se encuentran uno con otros y los mejores cantantes de toda Girardot. Es sin lugar a dudas un festín de egos, pero nuestro querido amigo es el alma de la fiesta. Cómo olvidar aquellos momentos en donde él se sentaba a nuestro lado a tocar unas grandes melodías. Su querido inmediatamente sacaba sus dientes y mordía el plato con elegancia. Este personaje nos enseñó que no hay que tener instrumentos costosos para hacer una buena música y pasar un rato inolvidable, y que las cosas más simples entregadas con amor valen más que todo el dinero del mundo. Esta es la historia de nuestro amigo Tarremoco, que hacía estremecer a toda Girardot con sus grandes composiciones. Hoy en día pasa por algunas dificultades y si algún día lo ves en la calle, dale tu apoyo. Es un personaje bastante jocoso, como nuestro enigmático Macanuda. Es que sencillamente Girardot está lleno de grandes artistas, y aquí estoy yo para contártelas. Nos vemos en el próximo episodio. Let's go inmediatamente.